Buenas tardes compañeros Politécnicos, estamos transmitiendo entre el edificio 5 y 6 de Siquia. Mi compañero y yo nos hemos percatado que hay mujeres que están poniendo volantes y carteles de profesores que han acosado. Y pues vamos a hacer un video sobre ello porque aprovechando que ya estamos cerca del Día de la Mujer, que es el 8 de Marzo, pues vamos a ver acerca de este tendedero del acoso, como le pusimos nosotros. Compañeros Politécnicos, como vemos aquí un tendedero de muchas quejas de profesores que acosan a sus alumnas. Y pues yo digo que es mal plan que tú como profesor des el ejemplo y tú veas que las mujeres somos iguales, o sea las mujeres y los hombres deben de ser iguales ante la ley, como lo dice la constitución igual. También no se vale que un profesor abuse de su poder como tal, porque imagínate que te lo hicieran a tu mamá o a tu hermana siendo tú el profesor, no te va a gustar que acosen a tus hijos o a tus hijas. Pues yo digo que esto no está bien como personas. Además, los profesores que no abusen de su poder, no las mujeres de CIME merecen el respeto y pues ustedes darán la última palabra. Como verán, pues estamos de este lado del tendedero. Pues mira, vamos a leer la siguiente información. Lo que dice, me pasó también en el mismo salón, ese profe es una maldita basura, a mí me preguntaba que si tenía novio, y como si tenía, como me tenía, me decía que lo dejara y así. ¿Cómo la ves que el profe me reprobó por ser gorda? ¿Ja, ja? ¿O de qué tipo? A mí me decía bombón en clase y era de lo más feo. Bueno, tuve que ponerle un alto porque como hizo un grupo de Facebook, nos agregó, se puso a ver fotos desde años pasados y le daba like. Lo tuve que bloquear de vez en cuando, me lo encuentro y me da cosa. O sea, el grado de como los profesores de CIME están acosando mucho a sus estudiantes. Entonces, una mujer también tiene los mismos derechos que un hombre. Las mujeres, por el miedo de que un profesor las repruebe y las mande a un examen extraordinario, las mujeres pues tratan de sobrellevar eso y eso no va bien con las mujeres. Y pues yo digo algo, si tú vienes de una mujer, pues tienes que tener mucho respeto a una mujer porque de ahí vienes, la vida nace de una mujer, como lo he dicho siempre. Y pues respete mucho a sus mujeres, quieran mucho a su mamá, a sus hijas, a sus hijos, a sus novias. Y no anden acosando de que la vas a dejar también porque eso es violencia. El acoso escolar es violencia. Pues como ven, amigos politécnicos, la verdad no se hace ese tipo de conductas. Un profesor está mal lo que está haciendo con su alumna. Y pues aquí si vemos algo, no duden en callarse, hablen. Por eso están todos estos tendederos. Y si tienen una queja o algo, aquí están todos los tendederos para que se haga público. Porque no es justo que tú, como hombre, estés acosando a una mujer. Y te lo digo a ti, profesor, no estés acosando a las mujeres. No tienes el derecho de eso. Es abusar del poder de eso. Mira, ¿qué nos encontramos aquí? Y una estadística de los maestros que están acosando. Aparece un tal Mota, un tal Julián Salazar, Misael Flores, Antonio Vásquez y Donatiu. Y otros 23 más. Estos tipos de conductas se deben de proceder en la CIME. Y en cualquier otra institución de nuestro amado politénico. Pero no, no te dejes callar, mujer, que me estás viendo. Tú sigue hablando. Lo importante es hablar y di no al acoso. Me encontré otro caso que dice lo siguiente. El caso uno fue con el profesor Antonio Vásquez. La neta, estoy bien p***a. Así dice. Y al principio creí que solo era amigable el güey. Pero después de un tiempo me siguió hasta mi casa. Y la neta me aterraba. Pero pues dije por. No creo que sea un acosador. Después me invitó a comer. Y pues pensé, va que va. Qué amable. Pero no fui. Y un día de la nada empezó a perseguirme. A llamarme. Me invitó a un hotel. Y así. La verdad solo me dio miedo. No hice nada. Y empecé a esconder. Su insistencia fue tal que cambié mi número. Y cada vez que lo veo. Me voy por otro lado. O finjo no verlo. Aquí dice. Administradores Academias de Ezequie. Dejen de proteger a sus profesores malos y misógenos. Ya basta. Ezequie sin acoso. Buenas tardes amigos politécnicos. Estamos con un estudiante de Ezequie. Vamos a hacerle unas preguntas de esto del acoso de los profesores a las alumnas. Pregunta número uno. ¿Qué quieres decirle a los maestros que están haciendo este tipo de conductas hacia sus alumnas? Que pues obviamente es una conducta inapropiada. Sean o no maestros merece. Bueno. Las compañeras merecen un respeto. Y ellos como docentes tienen que dar esa imagen de respeto. Más porque están dejando a la institución como una institución que protege a personas obviamente desagradables. Y que pues no protegen sus valores. Pregunta número dos. ¿Qué quieres decirle a las mujeres de CIME? Que hacia lo que tú vistes ahorita en estos carteles. Pues que claramente se puede ver que la mayoría de los compañeros las apoyan. La mayoría porque obviamente hay compañeros que todavía no son muy empáticos con el asunto. Pero eso puedo ver que tienen el apoyo de la comunidad o de la mayoría de la comunidad. Número tres. ¿Qué quieres? ¿Qué se quiere dar a conocer aquí todo esto que estamos viendo? ¿Y qué piensas? ¿Que esto no es una buena conducta o inapropiada de los profesores? Pues sí, claramente es una clara actitud probable. Ya que pues son profesores. Aparte de que ya son adultos. Pues le están faltando respeto a toda la comunidad al hacer este tipo de actos. Y última pregunta. Las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley. ¿Tú qué piensas sobre el día lunes que es 9 de marzo? Que ya no las mujeres piensan hacer un paro. ¿Qué piensas sobre ello? Pues pienso que está bien porque de alguna manera están haciéndose notar y es una manera claramente diferente a como lo habían hecho en sus anteriores manifestaciones. Ahora va a ser pacífica pero siento que el impacto va a ser más grande porque ahora lo están haciendo más grande y con un apoyo mayor. ¿Algo que quieras darnos de tu punto de vista sobre esto? Bueno pues claramente es una situación que se ha estado saliendo de control. Y creo que es lo más triste que a pesar de que ha estado creciendo pues sigue pasando. En vez de que se frene parece que sigue creciendo y que la empatía disminuye. Pero pues esperemos que esto vaya cambiando. Muchas gracias por la entrevista y pues mucho gusto, éxito en tu carrera y gracias. Lo que yo veo con respecto al acoso de los profesores hacia las mujeres, contestaría eso. Bueno, yo creo que es algo que nunca debió haber sucedido. Yo soy digamos un ejemplo de cuate que vivió en el 68. Yo pienso que nosotros en el 68 peleamos muchas cosas que no tenían las mujeres y que se consiguió. Entre otras cosas un respeto, un mucho mayor respeto y también en gran parte igualdad. Porque en aquella época eran muy pocas las mujeres que estudiaban. Muy pocas las mujeres que trabajaban como profesionistas. Y se logró mucho en esa... No fue simplemente un movimiento estudiantil, fue un movimiento mundial de cambio en la sociedad muy fuerte. A mí me ha tocado vivir aquí. Ya tengo 47 años aquí en la escuela. Y yo he sabido, incluso en algunas escuelas, que el problema del acoso hacia las muchachas ha sido un problema gravísimo. No solamente de los profesores, sino de los porros también. O sea, en muchos casos, de algunas escuelas, inclusive más que de otras, pues casi siempre calificaban cobrando favores sexuales. Ahora, no nada más hay acoso a las mujeres. O sea, yo he sabido también de varias escuelas en donde hay acoso a los hombres. De hombres a hombres. Entonces, sí, es algo... Pues, para mí que se debe de combatir. De una manera muy fuerte. Y que no debe seguir existiendo ese tipo de cosas. Y al cuate que lo caigan, lo deben de sancionar. Con todo. Con todas las de la ley. Así pueda decir que... No, pues que antes así se acostumbraba. No. No estamos antes y no debe de ser así. O sea, debe haber un respeto irrestricto, total. Y no solamente en bien de las mujeres, sino en bien de todo el país, de todos. Porque muchas de las cosas fallan por esa falta que se tiene de respeto. No solamente en lo sexual, sino peor aún, en lo intelectual, en lo moral. Hay mucha falta de respeto. En el poli creo que incluso ha sido mucho menos porque tenemos mucha conciencia social. Muchos. Sí hay muchos que son... Algunos que son gachos, ¿no? Muy canijos. Número dos. ¿Qué palabra le puede decir a las mujeres que han sentido ahorita el acoso hacia estos profesores? Pues que estoy de su lado, que las respeto, que las comprendo y que está muy bien que luchen, que exijan, que exijan, pues ese respeto que deben tener. O sea, un respeto absoluto, ¿no? Como seres humanos. Su dignidad debe estar siempre, pues por encima de cualquier cosa. O sea, yo creo que así debe de ser. Eso no quiere decir que dejemos que gente mala se suba para obtener prebendas e intereses personales, que es otra cosa muy diferente. Pero yo creo que debemos, hombres y mujeres debemos luchar juntos por una sociedad mejor. Y es una sociedad de respeto, de amor, de fraternidad, de reglas de convivencia, pues, absolutas, ¿no? Que no se deben de transgredir. Su pena de hacer infelices o de causarle problemas a las personas, que no se debe. Por ejemplo, hay que ir a estas cuestiones del outsourcing. Pues ese también es un problema gravísimo. Horrible, que no debe ser también. ¿Usted qué piensa de las autoridades y de las administraciones de aquí, del Politécnico, sobre los hombres misógenos y acosadores? Estamos aquí con una compañera de... De Siquienza que tengo. Vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué sientes por los maestros que son muy misógenos y acosadores hacia las alumnas? Pues, ¿cómo es posible que puedan estar laburando cuando, pues, se trata de educar, no de denigrar, ni mucho menos? Número dos, este, ¿qué piensas sobre las mujeres que son acosadas por los maestros y por múltiples compañeros de la ECIME? ¿Qué pienso de las mujeres? Pues, de las mujeres nada, pienso más bien de los hombres, de los profesores y compañeros que son acosadores, pues, o sea, que tomen conciencia, ellos vienen de una mujer. Entonces, es como que, güey, no mames. ¿Qué le puedes decir a las mujeres que ya han sufrido el acoso de los profesores? Pues, que se atrevan a denunciar, a levantar la voz. No, no hay que tener miedo. Y, número cuatro, danos tu opinión acerca de este suceso que está pasando aquí en la ECIME, en el Politécnico. En este suceso, pues, creo que es bueno, no solamente es adentro de aquí, es en toda la sociedad. Es bueno porque, pues, ya basta, ¿no?, de tanta violencia, no solamente contra la mujer, ¿sabes? O sea, creo que esto es, nos atrevemos a hacerlo, pero no solamente es contra la mujer, es con todos los que son violentados, tanto niños, hombres, mujeres, o sea, todos. Entonces, pues, se me hace un movimiento justo, es algo sorpresivo, tal vez para la comunidad que no estaba acostumbrada a esto, pero, pues, no sé, estoy muy de acuerdo y, pues, ojalá y se haga algo. Pues, finalmente, amigos Politécnicos, vamos a ver este cartel que dice, no tengas miedo, pega tu denuncia. Aquí, como verán, hay unas hojas de color. No tengan miedo en callarse, mujeres, porque nosotros venimos de ustedes. Armonía, paz y alegría en nuestras instalaciones de Politécnico, orgullosamente Politécnico, y cuentan con mi apoyo. Muchas gracias, suscríbanse a nuestro canal, El Poli es tu casa, las redes sociales igualmente se llaman, igual, activa la campana y verás más contenido en nuestro canal. Y, finalmente, quiero dedicarle un saludo a nuestro productor, este Carlos Oce, este, que, gracias a él, pues, hemos grabado estos videos y le han salido padres. Y, pues, no se queden callados, mujeres, hay que tener la mano en alto para decir, no más al acoso. Y, pues, no se queden callados, mujeres, hay que tener la mano en alto para decir, no más, al acoso. Y, pues, no se queden callados, mujeres, hay que tener la mano en alto para decir, no más, al acoso.